Fernando Alonso anuncia que no correrá en Fórmula 1 en 2019 Muy buenas tardes, bienvenidos a esta voz informativa del canal de los deportes El canal es la noticia de última hora Alonso anuncia que no correrá en la Fórmula 1 en 2019 Es la última hora, donde lo vamos a resumir brevemente Fernando Alonso, actual piloto de McLaren en Renault y doble campeón mundial 2005-2006 en Renault Anunció este martes en su culto de Twitter que no correrá en Fórmula 1 en la temporada 2019 Así, el piloto español de 37 años y que acumula 32 victorias en 17 temporadas de la categoría reina del automovilismo Fernando Alonso se despedirá de los circuitos el próximo 25 de noviembre en Jazz Marina, Abu Dhabay Alonso ya anticipó el pasado sábado que iba a dar este martes una noticia a sus servidores Y ha sido a través de Twitter donde ha comunicado su decisión de no correr en Fórmula 1 la temporada 2019 Es la noticia de última hora, Fernando Alonso anuncia que no correrá la Fórmula 1 la temporada siguiente Pues hasta aquí la información, recordad que nos podéis seguir en Twitter Y a mi Instagram personal, Antonio Villas Gracias por estar ahí, muy buenas tardes ¡Suscríbete al canal!